Ríndanse, nosotros somos más fuertes que ustedes Chicos, mejor unámonos para formar la Unión Centroamericana Está bien Ahora sí, Francia, te las verás con nosotros Ya quiero verlo ¿Pero qué rayos? Vamos, Canadá, a partir de la madre a Francia Muy bien, Estados Unidos Chicos, encárguense de los amigos de Argentina Yo me encargaré del gringo y Canadá Países Bajos, Alemania Ustedes encárguense de Colombia y Venezuela Como usted diga, Francio ¡Gracias! ¡Gracias!